En la entrevista que publicó el semanario Búsqueda, el coordinador del GATS dice que tiene muchas dudas respecto a si se va a lograr la inmunidad de rebaño y además que va a ser difícil conseguirlo con la plataforma de vacunas que tenemos y pensando en escenarios de posibles nuevas variantes. Estamos vacunando a buena parte de la población, incluyéndome a mí mismo, con una vacuna con una efectividad en el entorno del 55 y 60%. Si vos vacunas al 70% de la gente con una vacuna que tiene el 60% de efectividad, estás logrando inmunidad en el orden del 42% porque haces 6x7 igual 42, o sea que va a ser difícil de conseguir en meses como plantea el gobierno expresó. Esto, salvo que se confirme una tercera dosis a la población, añadió, excepto que Uruguay se acerque a una tercera dosis que se está discutiendo que provea de una eficacia que esté en la zona del 95% y no en la zona del 55%, que es la que tenemos ahora. De todas maneras, señaló que con el plan de vacunación desplegado se logra controlar bastante la circulación viral y eso hará disminuir mucho los casos graves y los fallecidos. Pero primero hay que salir del escenario actual de transmisión comunitaria para volver a lo que ocurría en septiembre del año pasado, con un crecimiento de la pandemia por brotes, dijo el científico. ¡Gracias!